Música La finta impertiente dando sal a las vacas 26 de marzo del 2016 un especial dedicado a todos los que pasaron por esta finca come miquita come Vamos a la otra vaca Más sal a las vacas Y ahora la otra y la otra Música Abajo tenemos el vertiente Finca el vertiente Finca el vertiente El agua que hay que cuidar El pan nuestro de cada día El maíz Finca el vertiente 26 de marzo del 2016 Un especial para los que salieron de aquí Esta es la vida de lucha constante Trabajando de sol a sol Incansable El trabajo en el campo Y para todas las personas que salen de acá Respetables y honorables Invertiente Invertiente Música Ya vamos a cambiar Ya anda a cambiarte Ya anda a cambiarte Hola mi amor encantado Hola mi amor encantado En temporada de siembra de maíz Aquí se cultivan grandes extensiones de tierra Que no justifican todo el sacrificio que lo realizan Lo que pasa es Felicidades Llegamos Música 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 Gracias.